¡Vale, maestro! ¡Vale, no toques! ¡Va a ganar nada! ¡Vale, no toques! 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 ¡Vale, maestro! ¡Vale, no toques! ¡Vale, no toques! ¡Vale, no toques! ¡Vale, no toques! ¡Vale, maestro! 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 Hay esos lunaritos tuyos que se afogan por tu cara me están quitando el sentido de la noche Ya a la mañana, mañana, mañana Cuando yo te esté besando a beso Nala con pájaro Y dame tú que ley que solo quiero enamorarte No te quiero ir y solo quiero apreciarte Dame tú que ley que solo quiero enamorarte No me niegues niña, solo quiero apreciarte Dame tú que ley que solo quiero enamorarte No me niegues niña, solo quiero apreciarte Dame tú que ley que solo quiero enamorarte Gracias.